abrimos señoras y señores la tertulia en este martes 21 de junio del año 2022 hoy tertulia formato 3 1 3 acá 1 a distancia empiezo por el lejano el que se quedó en su casa esta mañana leonardo costa buen día todo bien por suerte en la oficina en realidad bueno pero bueno feliz que empezó el invierno empezó el invierno así que es una linda época porque cortina los días acá están opinando a propósito de tu cara no sé qué decías bueno sigo ahora con quienes están acá en el estudio además sigo por orden alfabético patricia gonzález buen día bueno ahora va óscar sarlo buen día le tiene el teléfono y el último saludo es para fernanda es feir buen día cómo están buen día detractora del invierno acá en el co bueno podemos hacer una encuesta este a favor del invierno en contra del invierno fernanda en contra en el eco a favor en contra definitivamente y estoy dispuesta a dar esta discusión hasta el fin yo soy estacional cada estación tiene su lugar en mi vida que un reconciliado estamos hechos para eso no hay hijos ni entenados en tu caso todas las estaciones son buenas todas son buenas llegan en el momento justo la tarde la peor de la primavera de otoño y así sucesivamente lo que hay que reconocerle a las estaciones es que son bastante puntuales son puntuales más o menos el invierno empezó temprano y el año pasado tanto los que viven en pleno invierno todo el año como que viven todo el año en verano están hartos de no tener variación nosotros somos unos privilegiados cuatro cuatro estaciones bien definidas perfecto bueno culminada la charla de ascensor les propongo que hacemos pasemos al primer tema del orden del día se conoció ayer un decreto del poder ejecutivo que fija un plazo de un año para que los 14 ministerios presenten sus planes de reestructura organizacional y de la cantidad de puestos de trabajo de acuerdo con el texto se busca dotar a los ministerios de mayor eficacia eficiencia responsabilidad y transparencia así como una optimización de los recursos y procesos para la mejor toma de decisiones lo que también implica eliminar aquellas actividades que no agreguen valor para el ciudadano para ir por este camino cada ministerio deberá proponer una lista de cargos y funciones excedentarios así como de aquellos vínculos laborales que de acuerdo con la propuesta de reestructura se prevé discontinuar aquellos funcionarios que sean considerados excedentarios ingresarán en una nómina desde la cual podrán ser trasladados a otras dependencias del estado tres abogados tenemos en la mesa y por otro lado una politóloga los tres abogados han examinado concienzudamente el decreto me refiero a Óscar, a Fernanda y a Neco Patricia lo tiene visto desde el punto de vista del análisis de la ciencia política así que los escucho Óscar, dos palabras bueno, yo pienso que es una medida si yo lo miro en tiempos políticos desde, digamos, de la república en general sin tomarlo en sentido partidario me parece un poco tardía porque no parece quedar mucho tiempo si vamos a esperar un año para las propuestas y luego viene un periodo donde ya no hay bueno, habrá, si da el tiempo habrá una última rendición es poco tiempo para implementar todo esto que siempre ha sido muy complejo de otro lado pienso que quizás la idea sea haber arrinconado esta esta reforma o este planteo de la reforma justamente para el último periodo del gobierno en el cual no habrá mucho margen para otros cambios o pedido de aumento o cosas por el estilo y bueno, quizás sea desde el punto de vista táctico para el gobierno sea conveniente a mí me parece que desde el punto de vista de los que realmente apuestan y los que esperamos que haya realmente una reestructura del Estado no me deja mucha esperanza que pueda ser factible al final de un periodo de gobierno Fernanda me quedé pensando en lo que decía Oscar yo creo que nadie discute la necesidad y la pertinencia de esta reforma en mis jóvenes 25 años los vengo escuchando me acuerdo de aquel que habló de la gran reforma del Estado José Mujica que yo siempre entendí que era una de las cosas que tenía que nada una de las cosas a reclamarle porque siempre entendí que un tipo con el respaldo político con mayorías parlamentarias creo que era el indicado para hacer esa gran reforma tan necesaria de la que de la que estamos hablando y no se hizo comparto el tema eres demasiado joven Fernanda este tema es más viejo por eso por eso te digo que en mis jóvenes 25 ya sí claro ella se remite al gobierno Mujica no no yo que tengo por eso me atajé tampoco que tenga la experiencia de los uruguayos en esta materia pero yo me remito a 1985 primer gobierno saquinete a la salida de la dictadura no era ni proyecto por eso me atajé la intergeneracionalidad el valor de la intergeneracionalidad me atajé en los 25 que en los jóvenes 25 me acuerdo de la SIDE en el 62 bueno claro Oscar mirá donde se va a la SIDE en el año 62 1962 creo que y si mirá quien quien tuvo que haber sido con la SIDE hablamos de Wilson acá no creo que que acá las apreciaciones que en los lineamientos generales creo que que es fácil compartir el tema de hablar de de un gobierno de un estado mucho más eficaz centrado en el servicio público más transparente creo que es difícil que genere controversias en ese sentido claramente esto es difícil después llevarlo a la práctica en una negociación sobre todo con los funcionarios públicos pero entiendo que va por el buen camino lo que me quedan mis dudas y ojalá me equivoque es como lo van a implementar y lo van a desarrollar los ministerios porque me parece como algo muy específico que si bien tenemos que apuntar a esa a esa cuestión mucho más específica de identificar funciones servicios objetivos y ver como eso impacta evaluarlo me parece importante también que se incorpore el tema de la evaluación constante de las políticas públicas ojalá se esté a la altura y se pueda llevar a cabo porque entiendo que es recontra necesario Patricia bueno me encanta este tema porque yo que tuve docentes en facultad es una es una línea de investigación de la ciencia política que a mí en particular me interesa mucho seguí la historia de los intentos de la reforma del Estado y la discusión y el debate en general por lo menos lo que me falta a mí en este proceso es como el lineamiento político de la reforma ¿no? porque antes de uno proponer una reforma propone un lineamiento político y decir bueno ¿por qué vos querés reformar el Estado? ¿cuál es tu qué te parece que falta que sobra o que hay que hacer que entonces creemos que el Estado tiene que ser reformulado porque creo que hay un acuerdo general de que hay cosas que tienen que cambiar que hay que reestructurar pero que en eso cualquiera modernizar ayornar cualquiera de nosotros podría estar de acuerdo en eso ahora ¿en qué línea? es una línea de reducción yo lo que leo así como intentando como para la primera intervención hacer una lectura del relato político que se hace en relación a esto más allá de lo que después tiene el decreto en particular y si es estratégico o no que comparto que lo dejo para la segunda intervención me da la sensación de que es una idea de recorte ¿no? yo lo leo de esa manera porque lo que dicen es bueno hay que intentar disminuir el gasto del Estado reorganizar redireccionar sacar gente entonces es un lineamiento bastante clásico optimizar optimizar bueno yo lo leo como recorte o sea porque el planteo es reducir el Estado es un planteo de reducción de claro no dicen no podés decir porque la carrera funcional no te permite que vas a echar a nadie si dicen que van a sacar personas y moverlas a otros lugares ¿no? con un intento de racionalizar que todo bien con racionalizar pero me suena un poco a eso a mí me preocupa cuando nosotros analizamos el rubro cero como un rubro de gasto porque en realidad el gasto del Estado son las personas que trabajan en el Estado o sea son personas o sea las personas son las que hacen el trabajo si fuera ¿no? si estuviéramos hablando de que el Estado es una fábrica de botellas capaz que el costo de la maquinaria es bastante más importante bueno el costo fundamental del funcionariado no es un gasto es la proporción de la inversión que vos tenés para brindar los servicios entonces creo que y cierro con esto creo que está un poco complejo el relato político sobre ahora viene la racionalización del Estado y una cuestión de achique lo que escuché de Bandini por lo menos a mí me sonó bastante a un relato clásico del Partido Nacional de hay que reducir el Estado y se gasta demasiado y como esa línea más clásica liberal de la derecha después cuando lees el proyecto me queda mucho más duda de que van a hacer con esto de si esto es posible o no bueno en cuanto a la línea decías tú yo voy a a la parte inicial del decreto ¿no? ahí están establecidos criterios ¿no? dice considerando que las estructuras organizativas y de puestos de trabajo vigentes de los incisos de la administración central necesitan actualizarse a fin de habilitar un Estado más eficaz en su accionar regulador y prestador de servicios esenciales a la sociedad incrementando su calidad sin aumentar sus costos dos que se estima conveniente en esta instancia fijar los criterios técnicos e instrucciones para la formulación de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo tres que la estructura organizativa debe proyectarse centrada en el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los ciudadanos bajo modernos fundamentos técnicos y acentuando la funcionalidad de las actividades y después sigue ¿no? que la estructura de puestos de trabajo debe alinearse con la estructura organizativa y permitir el desarrollo de la carrera administrativa bueno Neco el otro abogado a ver yo no sé que tal cual lo que decías tú Emiliano he vivido tantas estas nosotros vivimos en la época del gobierno Valle el CEPRE el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado ya antes en el gobierno de la calle también había habido un fuerte impulso por González Lazo que dirigía Salláez Areco perdón muchas gracias doctor a lugar de su interrupción pobre Salláez Lazo sí recuerdo en el gobierno de la calle Herrera el programa nacional de desburocratización encabezado por Salláez recuerdo que hubo un concurso en el que hasta Radio El Espectador en su momento intervino por el cual la población debía enviar ejemplos de burocrateses de burocrateses excesivas de procedimientos trámites que no tenían sentido y hubo un premio a la a la burocrates más grande etcétera como parte de la creación de cultura en esta materia creación de debate en esta materia o sea que he visto tanta agua pasar debajo del puente que la verdad le veo poca voz al gato poca tosa al gato no veo que de esto pueda surgir mucha cosa más allá que estar impronta del director nacional de la oficina de servicio civil que es un tema que lo lo apasiona y es su área de expertise un colega de patricia conrado ramos otro politólogo ya lo hizo o intentó perdón hacerlo en algún gobierno del frente con poco éxito este y por tanto le doy un crédito a él quizás como 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 hacedor y no tanto en la lógica que decía patricia lo que pasa es que yo soy menos optimista que patricia en cuanto a los resultados yo no creo que suceda lo que decía patricia porque creo no va a suceder nada este en fin pero me parece es una buena es un buen proyecto creo que llega tarde yo comparto con óscar porque a dos años de terminarse el gobierno la posibilidad de que en un año o sea que en julio del 2023 esto arroje resultados para que a julio del 2024 año electoral se haga algo me parece que lo que se puede hacer es un diagnóstico y uruguay está recargado de diagnósticos sobre diagnosticados ¿no? entonces en fin me quedo con esa sensación de de título nomás o sea un poco de publicidad ¿cómo se llamaba el organismo que se creó decía durante el gobierno de Jorge Valle? CEPRE CEPRE el CEPRE comité para la reforma de Estado bueno en este decreto se crea el CEPRO CEPRO para crear organismo somos los número uno en el gobierno CEPRO comité ejecutivo para el rediseño organizativo se proponen es el artículo 12 creas el comité ejecutivo para el rediseño organizativo con el cometido de implantar y dar continuidad al proceso de actualización y racionalización de estructuras organizativas y de puestos de trabajo dispuesto por el artículo 8 de la ley 19.924 del 18 de diciembre de 2020 así como verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos en dicha norma y el presente decreto reglamentario quienes van a integrar el CEPRO el director de la oficina de planeamiento y presupuesto el ministro de economía y finanzas y el director de la oficina nacional del servicio civil los mismos que integraban el CEPRE creo hay oyentes que piden que o te acerques más al micrófono o utilices otro micrófono porque sonás como con eco bueno cambio el micrófono bien seguimos volvemos con Oscar ahora bueno a mi me parece que agregando un poco a lo a lo que dije antes y a lo que estamos viendo el documento me parece que es está destinado a la tribuna y es muy conceptual toda una retórica ya muy muy sabida que explica toda una postura o sea se reafirma ideológicamente una postura en cuanto a ver el Estado como más eficiente bueno toda esa una una serie de directivas que uno no puede en principio nadie puede estar en contra de alguna de estas cosas salvo que la digamos deberían insertarse o ponerse bajo en el marco de otros condicionamientos por ejemplo yo creo que parte de esta reestructura debería negociarse de acuerdo a la ley de negociación colectiva que está vigente y que si bien a veces no se la recuerda creo que debería haber un pasaje por ahí eso es la institucionalidad en el uruguay y después me parece que se desprende lo que decía Neco hay muchas muchas de estas reestructuras se pueden proponer administrativamente pero después precisarán de leyes que las que reformen los procedimientos algunos procedimientos que son engorrosos y requieren ley también entonces ahí es donde yo veo el cuello botella del último ya en el último año que le va a quedar porque el primero es para hacer proponer la reestructura después habrá que aprobarla administrativamente y después habrá que hacer todo lo demás que es un proceso muy complicado en el periodo en el cual tradicionalmente acá me voy a desprender de cualquier preferencia política pero normalmente los gobiernos tienden a inflarse con nuevos funcionarios entonces proponer una una política de dieta funcional es decir de funcionarios es decir no digo rebajar pero por lo menos siempre queda ese salvo esa válvula de escape y va va en contra del sentido tradicional porque acá la experiencia de los últimos periodos de gobierno todos es que de hecho ya hace muchos periodos llega todo el periodo democrático se contratan una cantidad de funcionarios y hay como una especie de pacto que el que viene atrás legitima todo eso y se incorpora entonces con esa dinámica de nuestro sistema político esto es para mí esto no tiene ni esto es fantasía pura y coincido con con Patricia de que yo tengo un particular aprecio por Conrado Ramos y la labor que hizo bueno lo traté bastante cuando estuvo en el periodo del presidente Mujica y la verdad que para mí fue un gran proyecto de reestructura de todo el gerenciamiento del estado que hubiera meritado que se aprobara bueno lamentablemente no no pasó no creo que pase en este caso así que Conrado va a apreciar todavía un tercer partido que le prometa aplicar la reforma pero realmente esto si no hay un acuerdo interpartidario no lo veo tampoco hay varios mensajes que digamos plantean molestia porque perciben burlas o tono burlón en algunas de las intervenciones a propósito de esta noticia creo que fui bastante directo creo haber sido bastante directo quien quien se da por aludido con lo de la burla tú patricia no porque vos me 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 no no sé pregunto no tampoco yo diría que lo que hay digamos en esta charla hasta ahora hay algo como de escepticismo no yo soy totalmente esceptico pero no no me burlo porque digo creo que Conrado lo hace pensando que está bien lo que digo es la historia vuelve a repetirse y el resultado va a volver a repetirse nada más que eso yo pondría un matiz antes de continuar Neco hemos mencionado ejemplos de periodos de gobiernos anteriores en los que se encararon planes de reforma del estado no es que no hayan dejado nada esos planes varios de esos planes produjeron cambios produjeron mejoras en el funcionamiento del estado aquel PRONADE por ejemplo el programa nacional de desburecratización hay un informe en el que se detalla la cantidad de trámites innecesarios que fueron eliminados por ejemplo y podríamos mencionar digamos resultados de otros periodos de gobierno también a donde va creo el escepticismo es a que hay una reforma de fondo esta por ejemplo esta que ahora se está encarando que es la que se plantea y se posterga se plantea y no llega o queda muy lejos de los objetivos etcétera y creo que también tiene que ver con la fuerza y la profundidad que tiene la concepción ballista del estado en este país y lo que nos cuesta yo coincido con Oscar en el sentido de creo que acá si no hay un gran acuerdo político de los que hablamos un día así y otro también a los que entiendo que el sistema político no está preparado no tiene la madurez política suficiente como para hacer ciertos cambios y generar ciertos acuerdos es muy difícil la viabilidad también comparto el hecho de incluir a los trabajadores en esta reforma pero en el sentido más positivo y no desde el conflicto y quizás puede ser como bastante utópico lo que estoy planteando pero acá se habla de una creación de un clima laboral que ofrezca oportunidades de promoción creatividad proactividad compromiso participación pertenencia fomentando el sentido del servidor público yo entiendo y conozco a muchos funcionarios públicos que hoy quizás no se encuentran sienten que su productividad no es la necesaria que sienten que su tiempo podría rendir mucho más que quizás estarían mucho más entusiasmados en otras funciones entonces yo no veo con malos ojos el hecho de redistribuir pero claro que siempre tiene que ser con un consenso y con conversaciones de por medio pero no lo veo en ese sentido de un recorte y de un estado con una visión mucho más voraz sino desde el cuidado desde la promoción del trabajador creo que es necesario creo que que esto que si las intenciones de esto se pueden llegar a cumplir en el sentido de lo que leí el texto creo que sería algo positivo para el trabajador por eso entiendo que tienen que estar incluidos en esta negociación no desconozco la naturaleza del conflicto obviamente no vivimos en un mundo paralelo pero si entiendo que justamente y por eso quizás el escepticismo porque entiendo que los trabajadores tienen que estar incluidos porque entiendo que los partidos políticos deben estar incluidos y lamentablemente me parece que todavía no se tiene la madurez política o cívica que deberíamos tener en este sentido tengo acá varios mensajes y uno del de Adolfo que dice la reforma del Estado ya está en marcha le guste o no a los políticos ¿por qué está en marcha? por la digitalización ese es el caballo de Troya que golpeará duro los excesos de burocracias el Ejecutivo debe haber pedido información sobre digitalización de actividades AGESIC debe potenciarse el resto caerá solo vendrá solo bueno este es un tema ¿no? ha habido en paralelo a todos los proyectos y los intentos de distintos gobiernos ha habido la digitalización y la digitalización ha reformado entre comillas el Estado ¿no? y justamente yo lo que siento disculpad es que muchas veces vamos poniendo parches en vez de prever estas cosas sabemos que va a llegar bueno ¿cómo lo incorporamos? ¿cómo hacemos que esto no impacte en una pérdida de fuentes laborales? creo que tiene que ver con eso no con la negación ni seguir postergándolo ya llegó ¿cómo hacemos para que esto sea viable y no impacte negativamente en la vida del país? uno de los tantos temas es que la digitalización los procesos de digitalización deberían llevar a una reducción de personal en algunas de esas áreas aludidas la sensación que queda desde afuera es que nunca termina pasando eso ¿no? porque por otro lado también hay una tendencia del sistema político a crear nuevas organizaciones ¿no? ¿pero por qué es necesario? a crear nuevas agencias nuevos institutos ¿cuántos hemos visto crearse? son las personas las que cambian las cosas o sea yo creo que la digitalización no va en contra de la cantidad de personas que uno necesita en el Estado y yo ahí creo algo que comparto con Fernanda primero que quiero decir que respeto mucho a Conrado Ramos y a la línea de investigación que tiene y yo creo que la propuesta desde el punto de vista técnico es muy buena la discusión es política y de la pertinencia política en el momento político lo que dice Oscar de vos presentás un decreto hoy que en un año los ministerios tienen que hacer sus propuestas propias con la cantidad de conflictos que va a activar cada una de las propuestas pero además una discusión cada ministerio tiene una discusión particular distinta o sea no me puede decir que es lo mismo la discusión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial que el Ministerio de Desarrollo Social o sea cada ministerio tiene su particularidad y su forma de funcionar y tendrá que tener una propuesta diferente y yo creo que la discusión que nunca termina de cuajar en la discusión política es la discusión técnica que se tiene desde la perspectiva de la ciencia política que yo creo que que en ese sentido la propuesta es muy buena que es el nuevo paradigma de la gestión pública ¿cómo nos imaginamos la gestión pública? ¿cuál es el servicio civil orientado al ciudadano o a la ciudadana? yo creo que eso tiene una falencia importante en la visión de los y las trabajadoras o sea ese paradigma tiene una dificultad de interpretar que el volumen de personas que trabajan en la facción pública en este país es bastante importante como para implicar demasiado la vida de las personas entonces no es solamente que vos vos no cambiás un paradigma cultural sobre lo que tiene que ser el Estado porque porque hagas un decreto que lo ponga en discusión me parece que amerita un debate y una discusión política que es la que nunca terminamos de de dar definitivamente o que no habilita yo sí creo que cada uno de estos procesos es lo que dice Emiliano o sea de cada proceso pasan cosas no es verdad que no pasa nada o que no surgió nada la oficina de servicio civil la reestructuración de la carrera funcionarial o sea han pasado cosas en los últimos años yo también me pregunto y me pregunto hace muchos años si tenemos que seguir diciendo que vamos a hacer una gran reforma del Estado o tenemos que agarrar porciones y quien tiene la responsabilidad de hacerlo la oficina de servicio civil la oficina de planeamiento y presupuesto y decir bueno a partir del próximo gobierno las direcciones generales de secretaría van a tener este rol se va a empezar este trabajo como en un proceso más sostenido más calmo sin él la grandilocuencia porque no cuaja y porque me parece que no yo no creo en la transformación política por medio del decreto creo que es una que hay que poner arriba de la mesa un paradigma distinto de discusión que eso es lo que me parece que no está puesto definitivamente y creo además última cosa una cosita corta las ganas que tiene el gobierno de comprarse la conflictividad que implica este planteo grandilocuente en la mitad del periodo para adelante o sea es fuera de lugar este tipo de reforma en cualquier análisis político no se hace en la mitad del periodo de gobierno como no se hace una reforma impositiva en la mitad del periodo de gobierno como no se reforma la seguridad social en el último año de gobierno y esto desde Aristóteles en adelante no estamos inventando la rueda o sea estoy diciendo es como inventar el agua tibia ¿es el momento? bueno no porque de alguna manera tus primeros 100 días te permiten tener la legitimidad para poder dar discusiones y debates que en el último tramo cuando estás disputando la continuidad de tu gobierno no lo podés hacer yo quiero tomar un tema que dijo Patricia justamente y tengo un oyente muy querido que me manda mensajes no estoy autorizado a citarlo pero es un alguien que se ha entrevistado una que otra vez y me decía una cosa y es verdad el oyente enmascarado exactamente no me decía me decía y Patricia iba en esa línea la reforma del Estado se hace en porciones y voy a citar algunos organismos donde se hizo una fuerte reforma del Estado y donde se mejoró sustantivamente la gestión la transparencia porque una cosa importante la reforma del Estado parte de la base que tiene que haber transparencia y tiene que haber recursos la DGI fue un caso la fiscalía fue otro caso creo que de alguna manera la policía en algunos sectores de la policía también hubo una reforma del Estado en algunos sectores especialmente de identificación civil y todo ese tipo de inmigraciones ha mejorado sustantivamente y así uno puede citar un montón de cosas ¿me permitís Leonardo? sí, claro yo incluiría en esa nómina virtuosa la reestructura del banco hipotecario creo que fue de las reformas más consensuadas y duraderas por suerte ha resistido todos los intentos de toquetearla después y transformó al banco hipotecario de un agujero negro donde se perdían millones y millones y millones durante décadas en una empresa totalmente sustentable aclaro que Oscar tuvo algo que ver en eso bueno no era para decir eso sino que simplemente creo que objetivamente no ha sido cuestionado por nadie la continuidad de esa reestructura lo anoto porque capaz que los oyentes no lo recordaban tú integraste el directorio en esa época sigo Neko sigo y digo me parece que esas son y fueron las reformas ahora ¿qué falta en Uruguay me parece a mí? porque este decreto es tratar de hacer todo para no hacer para creo yo se va a poder hacer poco no quiero ser tan categórico acá hay una gran reforma pendiente que son los organismos reguladores y la importancia de la defensa de la competencia gran parte de la aplicación de los precios de las grandes superficies está dada porque no hay límites en mejor dicho no hay restricciones a lo que tiene que ser un mercado casi oligopólicos ese para mí es un tema súper pendiente y que además hace a la fijación del precio de los productos y el presidente lo ha citado más de una oportunidad eso para mí es un tema y el otro tema es la reforma de financiamiento de los partidos políticos esa es la gran reforma que el Estado necesita no esto porque esto con todo respeto está bien es mejor hacer esto que no hacer nada estoy de acuerdo pero la gran reforma que el Estado necesita es cómo se financian los partidos políticos y a su vez dotar de recursos a la JUTE dotar de recursos a los organismos controladores porque de lo contrario la nave va no solamente tú Neko tenés oyentes enmascarados yo tengo algunos por acá también Álvaro concretamente pasa información a propósito de acciones que están en curso dice si bien es cierto que los plazos son cortos para acompañar los tiempos políticos un aporte les puedo hacer desde 2021 se viene trabajando en la formación de los jerarcas de todos los ministerios en efecto el año pasado se realizó una primera edición del programa de alta gerencia pública en el que se capacitaron más de 60 directores de ministerios y este año se está realizando la segunda edición donde se están formando otros tantos jerarcas ese programa se diseñó para estar en línea con las competencias que se requieren de los jerarcas para poder impulsar estos cambios que ahora se plantean un dato adicional como parte del programa los participantes realizan en equipo proyectos de mejora que después se presentan a los directores generales de los ministerios todos los del año pasado fueron muy interesantes y algunos están en proceso de implementación incluso me manda el link acá donde se muestra los diferentes módulos de este programa con un esquema de contenido de cada uno de ellos o sea el resumen es se está trabajando en esta materia ¿no? ¿Oscar? Está bien y lamento que eso no se mencionara en la fundamentación del decreto ¿no? que en los considerandos que se ha estado preparando esto bueno eso es un dato importante ahora sobre el entusiasmo que transmitía Emiliano sobre la digitalización y todo eso este dato que estalló ayer de la pérdida de discos duros en la en las fuerzas armadas donde aparentemente todo estaba depositado ahí sin las garantías de vida aún no lo deja realmente en la duda de si estamos marchando con las garantías de vidas en el proceso de digitalización la digitalización requiere inversiones muy grandes en resguardo en garantías porque hoy los ciberataques los los este la vulneración de cualquier sistema está a la orden del día entonces esto genera muchas reservas también ¿no? y yo creo que en algunos lados las inversiones se han hecho así para la primera etapa pero la forma de soltar los papeles o soltar otro tipo de documentación no es tan sencilla ¿no? Sí yo creo que además una cosa requiere inversión que es lo que no te han puesto arriba de la mesa reformar el Estado requiere una inversión importante yo estuve en la intendencia cuando empezó el expediente digital y fue una crisis institucional que duró 48 horas la crisis crítica ¿no? el momento de bueno parece que todo se cae y no se puede hacer nada porque ahora todo pasa al expediente digital cuando yo llegué al expediente papel que era había personas que llevaban expediente de una oficina a otra había una tarea de llevar expediente carretillas y eso fue intenso para el funcionariado ahora vos tenés que invertir en gente que cambia su tarea tenés que invertir en la formación tenés que invertir en la reestructura requiere seguridad requiere una inversión además de tiempo de funcionarios no es solo decretar vuelvo al oyente Adolfo que hablaba de la digitalización dice ojo la digitalización no destruye puestos de trabajo cambia la naturaleza de los puestos de trabajo requiere de trabajo de mayor calidad y agrega esta reforma es ganar ganar para toda la sociedad y especialmente para los trabajadores claro pero una cosita arriba de la mesa poner es hay generaciones que para digitalizar y para pasar su trabajo a digital vos tenés que invertir mucho tiempo porque no es lo mismo digitalizar cuando vos tenés 30 años que cuando vos tenés 40 años laburando en un lugar y tenés 55 no y también el usuario que tenga las herramientas necesarias para poder acceder a esos servicios porque estoy pensando en la gente mayor y a los oyentes mayores de tal edad que vaya a decir no se sientan ofendidas pero yo que sé mayor de 65 que quizás de 70 que quizás muchas veces pueden tener dificultades para ese acceso a ese servicio y que tampoco es algo que nos pueda pasar cortito Emiliano lo que en referencia a lo que te decía el otro oyente creo que es positivo saber que se está trabajando en este sentido yo creo que acá hay una voluntad que me parece lógica a nosotros en Facultad de Derecho nos enseñaban una premisa que era pedir lo más para que te den lo menos y creo que en este sentido también se camina un poco en ese sentido de bueno vamos a hacerlo lo mejor que se pueda de la mejor manera posible lo más abarcativo posible y creo que en el camino se verá que es lo que se puede ir consiguiendo y por último comparto en eco el hecho de la reforma de financiamiento de los partidos políticos 100% creo que no son excluyentes pero si me parece inmediato para hablar de democracia en este país otro oyente enmascarado otro oyente enmascarado que va un poco en la línea del anterior de Álvaro este es Ariel dice el decreto este que salió ahora es solo instrumental hace casi dos años que se está trabajando en los ministerios y en etapas de diagnósticos la norma principal es la ley de presupuesto ya aprobada en cada ley de presupuesto desde 1985 se han sacado normas que habilitan su ejercicio normas similares y la reforma será continua en cada administración varió la retórica un poco el mecanismo es el mismo que se viene repitiendo y entonces agrega se está capacitando en gerencias públicas se trabaja en evaluación de desempeño por otra parte los cambios se someterán a la negociación colectiva la norma no está derogada enfatiza este oyente vamos a profundizar entonces en este decreto en lo que está detrás del decreto en lo que viene después del decreto queda para otros enfoques acá en perspectiva pero ahora cambiamos de tema después de la pausa más riesgo a la 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 Amén.